Mi nombre es Marco Antonio González Oseguera, ingeniero químico en cosmetología. Pues yo soy originario de la Ciudad de México, Distrito Federal. Cuento con 32 años en cosmetología. Esto significa que desde muy chico ya hacía mis primeras preparaciones de cremas, shampoos. Mi vida pues ha estado llena de retos, ya que desde los 12 años trabajaba y estudiaba. A la edad de 15 años trabajaba en una perfumería llamada Tacuba, el Distrito Federal. Esta perfumería es de las más famosillas de ahí de la Ciudad de México. Ahí preparábamos todo tipo de fórmulas magistrales, cremas de todo tipo. Y yo fui auxiliar del dueño, que también era un ingeniero químico, el señor Mayorga. De ahí yo aprendí muchísimo todo lo que tiene que ver con la cosmetología y la salud estética. A tal grado que elegí la carrera de ingeniería química. Y después me especialicé en cosmetología. Paralelamente estudié naturismo moderno. Hice posgrados en la Sociedad de Químicos Cosmetólogos y viajé a varios puntos del planeta, especializándome en todo lo referente a la cosmetología. Todo esto me apasionó enormemente. En mi trayectoria como ingeniero químico, ayudé a muchas personas a crear laboratorios, como es en la Ciudad de Reynosa, en la Ciudad de Chihuahua, en la Ciudad de México y aquí en Morelia. Y esos laboratorios todos estaban dirigidos a lo que es la cosmetología. Trabajé también por mucho tiempo en Naturamex. Fui formulista de esta empresa. Esta empresa se dedica a todo lo referente a cosméticos y formas naturales. Después, en el año 2012, puse mi propio laboratorio. Y también todo dirigido en toda mi experiencia que tiene que ver con la cosmetología. Aquí, un equipo de investigación y desarrollo de fórmulas cosméticas naturales, le formulamos a varias clínicas de belleza y spa, productos que contribuyen a la estética y cosmética especializada. Lo que siempre me ha ocupado y apasionado es sacar fórmulas novedosas al mercado. Lo que dicen que no se puede, para mí es como un reto. Y yo esos no se puede, los convierto en sí se puede. Gracias a Dios, esto me ha valido varios reconocimientos y algunos premios. Entonces, para un servidor es un verdadero gusto y una verdadera emoción ser parte de la familia CISAI, lo cual lo agradezco pues enormemente. Pues sé que compartimos con todos sus integrantes los mismos sueños, las mismas metas, los mismos retos y por lo tanto compartiremos los mismos logros y todas las metas que nos propongamos. Esto es con la marca DALISAI. Es una grandiosa oportunidad para un servidor sacar todas las fórmulas que estuvieron preparándose por años. Años y años de investigación y desarrollo de fórmulas cosméticas. Aquí, en DALISAI, fue donde saqué toda mi experiencia, todo lo que he aprendido en esos 32 años. Pero sé que muchos de los que estuvieron presentes en su lanzamiento, en el lanzamiento de la marca DALISAI, quizás o probablemente pensaron que era pan con lo mismo o que era otros productos más de lo similar que hay en el mercado. Sin embargo, un servidor no iba a permitir que eso sucediera. ¿Por qué? Bueno, porque mi intención era sacar algo diferente a lo que hay en el mercado actual. Pero bueno, los culpo, ¿verdad? Ya que la publicidad de estas grandes empresas está hecha para que de algún modo nos hagamos consumidores cautivos y les compremos siempre una y otra y otra vez. Pero un servidor, como les dije, no iba a permitir que eso pasara con nuestra marca DALISAI. Y como les comenté, me gustan mucho los retos. No iba a sacar pan con lo mismo. Y más que después de tantos años sumergidos apasionadamente en la rama de la cosmética y tantas investigaciones profundas y fórmulas que fueron saliendo magistralmente, con toda la sinceridad les puedo decir que estas fórmulas son únicas y exclusivas de la cosmética moderna. Por eso quiero que conozcan bien los primeros productos de esta marca, DALISAI. Son las primeras formulaciones modernas, innovadoras. Y se las voy a mencionar. Por ejemplo, la crema Efecto Botox. Esta crema a lo mejor ya la usaron. Esta crema tiene efectos tensores inmediatos. Si ustedes han tenido la oportunidad de utilizar o han utilizado, sobre todo las mujeres, han utilizado el Botox, como comúnmente se conoce, pues son inyecciones que se ponen, sobre todo en lo facial. ¿Y qué hacen estas? Bueno, lo que hacen es que tensan los músculos faciales y esto crea que se vea como alisada la piel, que se desaparezcan arrugas, que se vea impecable. Sin embargo, ahorita con la tecnología como va, este producto hace lo mismo que el Botox como lo conocemos. Esta crema tiene efectos tensores inmediatos. Su principal función es conectar los amarres de las fibras de colágeno en la zona elástica o elastina. El Botox como lo conocemos, como les mencioné, actualmente que se deriva de una toxina llamada botulímica, que tiene el objetivo de tensar temporalmente los músculos faciales y crear efectos de planchado de la piel, por decirlo coloquialmente, por medio de inyecciones con agujas para diabéticos. No sé si ustedes han visto en la tele o han visto algún programa donde se inyecta el Botox. Esto ha sido muy doloroso, pero tiene efectos colaterales, porque con el tiempo cuando se deja de utilizar esta técnica, pues sucede lo contrario a lo que se esperaba. ¿Qué pasa? Que deja de utilizar esta técnica y aparecen los pliegues de la piel, el desvanecimiento de las capas de la misma. Entonces, la aparición de arrugas aún más acentuadas es el efecto de cuando se deja de utilizar el Botox, como lo han visto ustedes, lo conocen. Nuestra crema contiene enzimas vegetales endémicas de cierto país caribeño. Esto se descubrió hace poco. Han ido descubriendo recientemente sus beneficios y sus beneficios son potentes y trabajan en sinergia con otros activos también innovadores que ayudan a restaurar las funciones regenerativas de la piel. O sea, esto es que empujan a lo regenerativo de nuestra piel y forman conexiones transdérmicas en las fibras de colágeno y dan potencialmente en la zona elástica. Suavizan la epidermis, la dermis y esto es por acondicionamiento continuo. Es muy importante que sepan que esta crema se utiliza para pieles que están muy marchitas, para pieles que están muy deterioradas. Este producto ha sido probado en laboratorios in vitro, in vivo y ha funcionado enormemente. Este es lo que es el Botox, pero sin los efectos o lo nuevo, lo que tiene que ver con inyecciones, eso ya pasó a la historia. Ahora nuestra crema hace los mismos efectos, pero sin lo doloroso, lo molesto como son las inyecciones. Enseguida, bueno, esta crema quiero mencionarles que se puede utilizar cuando la piel está muy dañada, se puede utilizar tres veces por semana. Esta crema es de fácil absorción. Es una crema que es muy fina en su textura, se aplica sobre el área donde se quiera trabajar y ¿qué pasa? Que se absorbe inmediatamente y es cuando todos sus efectos empiezan a tomar forma. Se nota la tensión de la piel. Entonces, ¿cómo la podemos utilizar? Bueno, yo les recomiendo que lo utilicemos en la noche, que es cuando nuestra piel está descansando y es cuando se ve lo regenerativo o se pone en marcha lo regenerativo de nuestra piel y de hecho de todo el organismo. Entonces, es muy necesario que, si tenemos la piel muy maltratada por las inclemencias del tiempo o por la alimentación que tenemos, que la utilicemos tres veces por semana. Hay quien las ha utilizado porque su piel definitivamente está muy maltratada, las utilizan en la mañana y en la noche. Esto hace que sus efectos sean todavía más visibles. Entonces, yo recomiendo que se utilice tres veces por semana. Este producto les va a ir dando esa tensión que necesita la piel para que no se hagan los pliegues. Además, ayuda a que toda la piel se hidrate. El mantener la piel muy hidratada ayuda a que desaparezcan no solamente los signos de envejecimiento, también nos ayuda a humectar la piel y que se vea más tersa, que se vea con más vida. Esto lo van a sentir desde la primera aplicación. Entonces, yo recomiendo que utilicen esta tres veces por semana. La pueden utilizar en la noche o la pueden utilizar en la mañana. O si ustedes quieren ver los resultados más pronto, pueden utilizarla en la mañana y la pueden utilizar en la noche. Tres veces es muy sugerido. Ustedes, como les comenté, van a ver los efectos inmediatamente desde la primera aplicación. Ahora voy a explicar lo de otra crema que sacó Dalizac. Es la pantalla solar 85+. Pero bueno, ¿por qué es 85 más? Porque esto tiene que ver con las diferentes pantallas que hay en el mercado. Esta crema también es innovadora. Recientemente, la Universidad de Cambridge, Inglaterra, pues notó que los efectos de la radiación solar son más acentuados en estos tiempos al crear un deterioro paulatino en las capas superficiales de la piel, creando melanomas, manchas, creando evaporación de la humedad natural de la piel y en algunos casos cáncer en la misma. Entonces, nuestra crema está diseñada o la marca Dalizaya ha formulado esta crema como la última frontera en la protección escudo contra los dañinos rayos solares UVA y UVB. Este tipo de radiaciones o de rayos del sol son responsables de las quemaduras y sus efectos dañinos en las capas de la piel. Contiene, a diferencia de muchas pantallas solares, que son comerciales, escudos filmógenos que cambian las radiaciones solares a rayos solares inertes o más inofensivos y menos dañinos. Filtros solares que son superficiales y que actúan como escudos literales que refractan o rebotan los rayos solares en nuestra piel. Contiene un innovador activo que es el Waterproof. Este, bueno, es el nombre en inglés, es repelente al agua. Y aún si utilizamos en la playa este producto, podemos utilizarlo con toda confianza. O si nosotros estamos en la ciudad y pues caminamos mucho, andamos en el sol, es muy recomendable que lo utilicemos hasta que se absorba. No tiene la sensación grasosa, se absorbe rápidamente, pero ya forma un film en toda nuestra piel. Además, esta crema contiene un aclarador muy eficiente y potente, que juntos hacen todo un cóctel de activos en una fórmula que se investigó por muchos años y que, bueno, yo le puedo llamar que es una fórmula inteligente. ¿Cómo se puede utilizar? Bueno, se utiliza cuando va uno a salir del sol. Recuerden que aunque uno esté con ropa, el sol o las radiaciones solares de todos modos afectan nuestro cuerpo. Entonces, es muy necesario que la utilicemos siempre que vayamos a estar expuestos al sol, aún con ropa. Y más aún si estamos en la playa, podemos utilizarla, una capa firme en todo el cuerpo, sobre todo en lo facial, que es lo que se deteriora más. Entonces, esta crema nos va a evitar las manchas que salen por las radiaciones solares, nos va a evitar que nos quememos y nos va a evitar que posteriormente salgan los melanomas o este tipo de manchas que, bueno, muy generalmente se convierten en manchas que generan un cáncer de piel. Entonces, yo le recomiendo que la utilicen siempre que estén expuestos al sol. Es muy recomendable y recuerden, no hay que dejarla de usar debido a que en este tiempo estamos muy expuestos a las radiaciones solares. Enseguida voy a explicar lo que es la célula madre con microesferas. Esta crema recientemente fue objeto de grandes halagos por la comunidad química en cosmetología debido a su fórmula multifuncional, pero al igual que el efecto Botox, contiene grandes efectos tensores en la piel, pero bueno, la regeneración es por otros frentes. Contiene activos vegetales de células madre de flores. Literalmente, estas empujan a las células sanas a reproducirse de una forma como clonación o copia perfecta y liberan señales en las células dañadas a desprenderse y enviarse como desecho al sistema linfático. Además, sus microesferas de vitamina E potencializadas prolongan por mucho tiempo los beneficios regenerativos de la misma. Como un producto bifásico lleva un suero que quizás ustedes lo noten en la parte de abajo. Esto es porque las células madre vegetales son algo delicadas, entonces es muy necesario que nosotros agitemos el producto, lo agitemos de tal forma que se integre nuevamente. Este es de gran peso molecular, este suero, entonces es necesario que le demos una agitadita para que se integre y como es de gran peso, pues obviamente lo vamos a ver en la parte de abajo. Pero este suero también es innovador, entonces yo necesito que ustedes lo pongan. ¿Cuándo hay que usarlo? Bueno, este producto hay que utilizarlo así como el efecto Botox cada tercer día si nuestra piel está muy dañada. Pero aún si nuestra piel está sana, como el efecto de las células madre es reproducir las células sanas, es necesario que tengamos la piel sana a partir de los 25 años, la empecemos a utilizar. Y esto nos va a evitar que posteriormente salgan arrugas prematuras o que nos hagan problemas en la piel de cualquier tipo. Esta fórmula puede y debe usarse por pieles ya maduras que empiezan a deteriorarse por la edad, efectos del medio ambiente, alimentación, radiaciones solares. Sus efectos son tan nutritivos, son tan visibles desde la primera aplicación. Su sensación al tacto es muy sedosa. Es también de alta extensibilidad. O sea, esto quiere decir que si nosotros nos aplicamos poquita de esta crema, sobre todo en lo facial, nos va a abarcar grandes capas de nuestra piel. Entonces, eso lo hace muy conveniente en su costo, porque es de muy fácil penetración en la piel. Sus activos son muchos y son varios. organizados sistemáticamente en un eficiente fórmula que ayuda a crear una piel nueva por clonación de células sanas. Orgullosamente, CISAI, con su marca, DALISAI, somos la primera empresa mexicana en desarrollar esta fórmula innovadora de todo el planeta. se debe utilizar diariamente si es posible, si tenemos la piel, aunque la tengamos deteriorada o la tengamos sana, debemos utilizarla, porque las células madre, al igual que la anterior crema de efecto Botox, está hecha de células madre, pero vegetales regeneradoras. esta es de uso de cada tercer día, también en la mañana o en la noche. Actúa más o menos como el Botox, pero esta, a diferencia, se puede utilizar en todo el cuerpo. Es altamente humectante, no deja la sensación grasosa o pegajosa en nuestra piel, debido a su gran abanico de silicones. Si la usamos diariamente, no solamente estaremos nutriendo nuestra piel y humectándola cabalmente, estaremos aportando los nutrientes que necesita. También estaremos protegiéndola de los indeseables radicales libres que producen deterioro en la piel. Ustedes saben que los radicales libres se adquieren por el medio ambiente o por la alimentación y esto se nota en todas las pieles, sobre todo en las pieles maduras. Un deterioro que es muy notorio en todo el cuerpo, no solamente en lo facial. Yo les convido a que utilicen con toda confianza con la que un experto en dermatología puede sugerirles. Sean jóvenes de mediana edad, de edad avanzada, sean hombres, mujeres, niños. Esto va a evitar muchos problemas de la piel como es la rosácea, los melanomas en la piel, la piel muy reseca o por ejemplo en esta temporada de fríos que es cuando se deteriora más la piel, pierde mucho su humedad. Esta crema nos va a ayudar en ese aspecto. Es de muy fácil penetración y nos va a evitar que pierda la humedad y pues se reseque y se deshidrate en cuanto la estemos utilizando. Ahora les voy a hablar acerca del shampoo de biotina y bergamota. Ya hablando del cuidado de nuestro cabello, la gente suele ser muy reticente a utilizar cualquier tipo de producto ya que es obvio que pues todos queremos a nuestro cabello y deseamos que los productos que utilicemos como estos shampoos o cualquier producto que sea para el cabello que realmente funcione, o sea que no sea también pan con lo mismo. El shampoo de biotina y bergamota es una nueva fórmula que se utilizaron detergentes naturales que no se utilizaron conservadores muy agresivos como los tienen los shampoos muy comerciales. Esto hace que el producto sea completamente biodegradable e inerte al medio ambiente. Este lo podemos utilizar los 365 días del año y lo podemos utilizar diariamente si así lo deseamos. Ustedes también desde la primera aplicación notarán que este producto tiene efectos inmediatos. La biotina es generalmente bueno la biotina es la vitamina B8 y la bergamota es un aceite de una naranja agria que bueno se descubrió sus características regeneradoras y concentradas y que ambos activos trabajan en sinergia para efectos sobre todo regenerativos cuando nuestra cabellera está mucho muy dañada. la resistencia capilar a nivel de los folículos va a evitar que estos se vayan estrechando y ahogando el cabello esto es que cuando nosotros empecemos a ver que nuestros folículos empiezan a hacerse más pequeños el cabello sale más delgado y débil está está concebido este tipo de shampoo para todo tipo de piel y de hecho previene el desgarre de todo el filamento de la piel entonces este producto del cabello perdón pero este producto se puede utilizar diariamente no es necesario utilizar este un acondicionador después de este más que bueno la seda de colágeno que les voy a explicar posteriormente sus bondades y beneficios entonces este producto se puede utilizar cada uno de los activos de lo que es la biotina y lo que es la bergamota cada uno por separado se ha sabido que tiene una infinidad de beneficios para nuestro cuerpo sobre todo para nuestro cabello pero ya en conjunción hacen un efecto de refuerzo al potencializar los filamentos capilares desde la raíz hasta la punta entonces como les dije se puede utilizar a diario y los 365 días del año pues a diferencia de los shampoos comerciales no contiene ingredientes que afecten porque muchos shampoos se deben descontinuar debido a que paulatinamente empiezan sus colorantes y conservadores a deteriorar el cabello entonces es necesario que nosotros cambiamos de shampoo este shampoo se puede utilizar diariamente los 365 días del año y les va a funcionar de una forma maravillosa este producto no es pan con lo mismo es un producto que realmente nos va a dejar el cabello muy firme muy fuerte entonces yo les convido a que lo utilicen es el shampoo de bergamota y biotina de nuestra marca Dalisai que orgullosamente yo la estoy promocionando haciendo hincapié en su nombre cubriendo más beneficios del shampoo como lo conocemos pero que se espera de este o que esperamos de este shampoo bueno que refuerce todo el filamento capilar desde la raíz hasta las puntas que engruece el diámetro del cabello y mantenga humectado sedoso al mismo con un brillo natural pero de una forma más novedosa seguramente ustedes nunca han escuchado un producto de esta naturaleza seda a partir del colágeno y saben por qué pues porque no lo hay en el mercado o no lo había hasta que hasta el día de hoy la marca Dalisai es pionera en esta tecnología cosmética la seda capilares que ustedes conocen o que existen en el mercado tienen la similitud de que si se utilizan por largo tiempo le agregan demasiado peso al cabello debido a su gran carga molecular provocando su caída por gravedad peso gravedad peso o un exceso oleoso o grasoso que al final del día maltrata muchísimo el cabello nuestra seda de colágeno fue desarrollada a partir del colágeno tipo 2 para que se den ustedes una idea de cada 50 litros de colágeno tipo 2 se adquieren entre 3 4 5 kilos puros de esta seda es por eso que actualmente no existen marcas comerciales con este activo su proceso de extracción es muy meticuloso es mucho muy meticuloso el colágeno como quizás ustedes sepan es un maravilloso producto de la naturaleza nuestro cuerpo lo produce pero en cantidades pequeñas o sea insuficientes para encarar la deficiencia de los alimentos las radiaciones solares las inclemencias del tiempo etc pero bueno que es lo que hace único a nuestra seda de colágeno dalizal bueno el colágeno que maneja es mucho muy extractado compactado y refinado al punto de dejar solo la valiosísima seda pura además no solo es no solo eso toda la formulación es un este coctel de activos regeneradores protegidos por un film o una capa superficial del filamento capilar que evita que esto se volatilice y atrapa literalmente a todos los activos y hace que duren por más tiempo en nuestro cabello las investigaciones actuales demuestran que el cabello aunque es un tejido inerte puede tener su belleza propia o también puede maltratarse y puede pues irse apagando el cabello talgado pues se vea reseco y sin brillo la seda de colágeno dalisite es un SOS para el cabello muy maltratado o maltratado por el medio ambiente cuando las mujeres se hacen muchos teñidos o productos químicos que utilizamos en los shampoos que son mucho muy alcalinos con toda la potencia de la seda de colágeno la regeneración se nota de inmediato desde la primera aplicación como es digno la marca dalisite de todos sus productos todos y cada uno desde la primera aplicación se notan sus beneficios y esta fórmula de hecho está diseñada de puros activos o varios activos no contiene agentes aglutinantes ni excipientes que le den textura todos los los productos o los activos que lleva esta seda son activos que nos van a ayudar al cabello es una crema que ayuda a desenredar el cabello a reestructurarlo y les digo se utiliza desde la se puede utilizar todos los días o cada vez que nos vemos un baño esta fórmula está diseñada para utilizarse después del baño y que pasa inmediatamente cambia radicalmente la estructura molecular del cabello además su principal objetivo de nutrición humecta y da brillo natural pues que todos hombres y mujeres y niños deseamos ver un cabello pues brilloso no es así y pues con el tiempo se hace el cabello más abundante y más grueso es la mejor fórmula yo les puedo asegurar para el cabello en el mercado van a encontrar cosas similares pero este esta seda de colágeno es la mejor crema para el cabello sin lugar a dudas e incluso para la barba de los hombres ya que la barba cuando está algo crecida se reseca 10 veces más rápido que el cabello es un producto que se aplica y no se enjuaga se deja en el filamento capilar se debe utilizar con el cabello húmedo de preferencia y si no pues también se puede utilizar con el cabello seco no necesita estar húmedo se puede utilizar también diariamente cuando vayamos a alguna fiesta alguna reunión y que queramos que nuestro cabello se vea brilloso pero no solamente eso recuerde que le va dando cuerpo al cabello es una seguridad que desde la primera vez que lo utilice en este producto se enamorarán de sus beneficios todos los productos que les presentamos hoy en día son los primeros productos o las primeras buenas ideas pues que gracias a Dios y al gran empeño de C-Side ya están a su disposición quiero hablar finalmente de la crema corporal la crema corporal D-A-L-I-Side está hecha de también de células madre al igual que la anterior o la células madre con microesferas es una crema base también de células madre vegetales regeneradoras pero esta es de uso diario y para todo el cuerpo es altamente humectante y no solamente deja la sensación que no está grasosa ni pegajosa debido a que muchas cremas de este tipo nos dejan así en el tacto como pegajoso y eso es lo que no queremos queremos que nuestra piel se humete que se regenere y que se vea pues bonita miren si utilizamos diariamente esta crema no solamente estaremos nutriendo y humectando cabalmente nuestra piel aportándole los nutrientes que necesita a diario también estaremos protegiéndola de los indeseables radicales libres que bueno ya les expliqué que producen deterioro en nuestros órganos y sobre todo en la piel un deterioro que es muy notorio en todo nuestro cuerpo quienes la pueden utilizar pues la pueden utilizar pues desde los niños los hombres o sea esta crema es para toda la familia esto es lo que Dalisay está proyectando un beneficio para toda la familia ¿cómo se puede utilizar esta crema? bueno si nosotros la ponemos en nuestra piel y hacemos forma de círculos va penetrando en nuestra piel y eso hace que la mantengamos muy humectada y como contiene células madre vegetales va clonando nuestras células sanas y esto hace que la piel se vea más resistente con más vida entonces es una crema que pueden traer en el bolsillo las mujeres o los hombres en su portafolio pueden cargar con ella y esta les va a ir humectando y va a ir regenerando su piel entonces recuerden todos los productos de la marca Dalisay dan resultado desde las primeras aplicaciones las formulaciones que yo les he manifestado son productos que pues necesitamos a diario que los usamos a diario entonces se pueden utilizar todo el tiempo o sea como no contiene colorantes ni aglutinantes ni cualquier otro producto que dañe la piel se puede utilizar siempre no es necesario suspenderlo al contrario si lo utilizamos diariamente pues es obvio que se van a ver los beneficios esta crema la pueden utilizar les digo mujeres niños hombres en todo el cuerpo porque todos sufrimos un deterioro de la misma bueno hablándoles ya de todos los productos yo les deseo que nos mantengamos positivos y bien motivados en esta era de la belleza que ahora en este gran lanzamiento Sisay como una empresa de primer nivel mundial está demostrando que se puede tener una calidad inmejorable con tecnología de punta a un precio increíblemente bajo hoy por hoy la nueva marca Dalisay seguirá con sus profundos estudios tecnológicos e innovadores tenga por seguro que esta marca pronto será escuchada en todas partes Dalisay recuerden Dalisay pues si tienen alguna pregunta alguna duda estoy yo para servirles pero bueno ya les mencioné que este son buenas ideas todas las formulaciones son innovadoras ninguna es pan con lo mismo o sea siempre tienen un plus y eso es lo que buscamos en un producto que tenga un plus que no solamente nos haga un beneficio sino que polivalentemente nos beneficie en otros aspectos entonces yo les agradezco a ustedes pues hayan escuchado esta plática yo posteriormente si ustedes lo necesitan pues estaré respondiendo algunas preguntas pero si los convido a que utilicen estos productos que se pueden utilizar toda la semana algunos diario algunos cada tercer día pero si los utilicen o se los garantizamos porque aquí van años y años de profundos estudios de este producto de estos productos son formulaciones nuevas si es una calidad de todos los productos inmejorable y esto es debido a tantos estudios que se han hecho pues yo les agradezco mucho su atención les agradezco mucho que pues utilicen estos productos o sea podemos utilizarlo si utilizamos un shampoo por ejemplo de cierta marca pues por qué no darle la oportunidad a este shampoo o a estas cremas para que ustedes vean la diferencia y pues se vean los resultados inmediatamente pues yo les agradezco mucho su atención y muchísimas gracias mi nombre es Marco Antonio González para lo que guste ingeniero en química gracias